de la ciudad de Cuscatancingo. Habitantes del municipio de Cuscatancingo están preocupados debido a un problema de insalubridad que se encuentra frente a sus viviendas. El detalle completo lo tiene la periodista Fátima Barahona en la siguiente nota. El problema de insalubridad está frente a sus viviendas y a sus casas. Los habitantes de la calle El Calvario, pasaje Cristo Rey del municipio de Cuscatancingo, están preocupados por el agua acumulada que se ha estancado en la zona. Esto debido a la falta de desagüe de aguas negras. Sé que el dueño de aquí, de este terreno, mandó a hacer este muro, ¿verdad? No sé con qué propósito lo hizo. Entonces, el caso de las familias que vemos acá le hemos pedido permiso de comprar unos tubos para pasarlo por medio de su terreno porque hay una quebrada al otro lado, entonces para no dañarle el terreno a él, ¿verdad? Porque él piensa que se le puede dañar el terreno. Y como ustedes pueden ver, se está emposando el agua aquí, genera demasiado zancudo, mosquito, el mal olor, y luego tenemos el mercado aquí a la par, ¿verdad? Que está el muro, y tenemos miedo igual que se vaya a minar y que se vaya a caer el muro, ¿verdad? Comentan que son más de 25 familias las afectadas con esta situación, que está causando diversas enfermedades a niños y adultos mayores. Mi preocupación principal es que esta agua no tiene pasada y yo pido a las autoridades a ver si me pueden ayudar. Y la otra preocupación es que cuando llueve se me inmunda todo por las aguas lluvias, porque las aguas lluvias vienen desde allá como a unos 50 metros y toda esa agua corre para donde yo vivo. Y entonces aquí se me emposa mucho el agua y casi, casi se me entra dentro de mi vivienda. Mucho zancudo de las 5 de la tarde en adelante, y en la mañana el tufo y en la mediodía mucho más peor el tufo. La época lluviosa es otra de las amenazas. Esa poza que está allí ya tiene días de estar allí y les está afectando a todos los adultos, a los niños y a los adolescentes, a todos. Y nosotros necesitamos que las autoridades vengan a ver este problema, esta situación que estamos viviendo. Cuando llueve estas tormentas se pone peor, son peligrosas estas tormentas, porque a la señora de abajo le afecta demasiado. Le hacen el llamado a las autoridades correspondientes para eliminar este foco de contaminación antes que sea demasiado tarde. Con imágenes de Santiago Hernández, Fátima Barahona, Noticias 4 Visión.